Una apuesta muy fuerte, escenografía, tecnología. ¿Cómo fue armar esto desde el inicio, Laurita? Este elenco tan lindo. Toda la parte técnica, un chino. Porque tiene, a ver, por ahí la escenografía y toda la apuesta que tiene un gran musical, que a nosotros nos hacía acordar a lo que pasó con Yuval o a otros espectáculos así. De verdad, una complejidad técnica que Daniel Verón es el director, cuando se encontró con todo lo que había que organizar, y dijo, bueno, vamos, y fueron ensayos muy largos de estar hasta las 4 de la mañana, haciendo, 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 y la luz, y el coso, y el mapping, y la proyección, y el efecto 3D, y todo, que la verdad lo hacíamos con mucha felicidad, porque decíamos, esto está buenísimo, cuando íbamos viendo cómo iba quedando, y bueno, el resultado es maravilloso. La verdad, estamos muy felices. No vimos del todo cómo se ve del otro lado, porque siempre lo estamos haciendo, pero todos nos comentan que está bueno. ¿Cómo vivió la transición de este personaje, que pasa por todas las emociones, el público, y ustedes también, se ríen, lloran, ¿cómo se vive eso? Es divertido, es un juego. Yo llegué a un momento que con los ensayos, no te voy a decir que me empiezo a aburrir, pero ya empiezo a necesitar a la gente. Yo con la gente me divierto, y esto que decía antes, empiezo a descubrir lo que uno tiene una idea de lo que puede llegar a pasar en determinado momento, cuando uno hace tal cosa, o pasa lo que pasa, uno se va haciendo la idea, pero cuando te encontrás acá con la gente, y empiezas a responder, y empiezas a encontrar el patrón, es hermoso. ¿Cómo fue para ustedes armar estos personajes? ¿Cómo lo transitaron en el armado? Y lo siguen, me imagino, transitando también sobre el escenario, ¿no? Y para mí era un desafío, era algo que no había hecho antes, completamente distinto a lo que es mi zona de confort. Por eso lo elegí también, acepté hacerlo, porque sentía que representaba un crecimiento, y más herramientas, y más aprendizaje, y por más que toda la formación y el estudio que uno pueda tener, y yo soy siempre muy pro de todo eso, aprendés haciendo, y aprendés con la experiencia y con los trabajos, y rodeándote de profesionales que te hacen crecer, y este es el caso, tanto Melonico, como Martín, como Daniel Veronese, como todo el elenco, yo les pedí que me estén encima, y entre todos nos vamos ayudando, y nos vamos, y lo vamos armando, y vamos encontrándole el rumbo, y la verdad estoy muy feliz, porque se armó algo maravilloso, que encima cuenta una linda historia de amor, y es como decía recién Martín, ver que la gente termina llorando, pero con una sonrisa, es hermoso, y se sorprende con un montón de cosas que van pasando, así que estoy muy contenta. Me imagino muy lindo también trabajar juntos, ustedes que son pareja en la vida real, digo, ¿cómo se vive eso también en el escenario? Y es lindo, para mí es una experiencia, hoy por hoy trabajar significa un poco eso, necesito estar en lugares que quiero estar, con gente que quiero estar, y este es el caso perfecto, en este teatro que es el cuarto año consecutivo, con toda la gente, donde mi hija es feliz y recorre, y conoce a todos, y estoy con mucha gente que aprendí a querer, y encima estoy arriba del escenario y me doy vuelta, ahí está ella, Martín lo conozco de muy chico, estoy rodeado de afecto, y es lo que necesito para tener ganas de venir todos los días, para mí esto es perfecto, y tener estos recreitos que de verdad me doy vuelta y a veces la veo, y veo que hace sus cosas lindas como las hace, me da un orgullo. Sí, tengo esos recreos que me los tomo, que son muy personales, y es un disfrute hermoso.